Para que se seque y te la puedas poner y parezcas un caballero. ¡Un olor! La mamá se puso súper contenta porque vio a su hijo. Pequeño elefante encontró su pequeño mono. ¡Un olor! ¡Y es el olor! ¡Un olor que tengo! ¡Yo también! ¡Tenemos una idea! ¡Qué idea! ¡Ay, madre, qué vacuna! ¡Una, dos y tres! ¡No! ¡Qué horror! ¡Esto! ¡Mira qué guapo! ¡Con pelo rosa! ¡Y la tía! 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 ¡Tengo una idea! ¡Qué idea! ¡Hola, qué chulas! ¡Mira, se han convertido en dibujos! ¿Veis qué chulas? ¡Ya sé una idea! ¡Ahora los traigo! ¡Te falta mucho, Giselle! ¡Muy poquito! ¡Mira qué he traído, Claudia! ¡Bien! ¡Hacen los antifaces y los ratuladores para pintarla! ¿Es para qué son estos antifaces y los ratuladores? ¿Para qué? Los tendremos que tapar, ¿vale? Los ojos con este antifaz tan chulo de panda ¡Y la tía! ¡Y la tía! ¿Hacemos papel y tijera? ¡Vale! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡Aaah! ¡Mierda, ya! ¡Mierda, ya! Y dije tres colores Te voy a arruinarlo, ¿bien? Para que no sepas El color... ¿Ya? Y aquí lo tienes Es que el ácido naranja, el marrón y el verde Ahora podemos arruinarlo! ¡La tía! ¡Ah! ¡Mierda, estos colores! El ácido naranja, el marrón y el verde Ahora podemos empezar a pitar Chicos, ya se acabó Amén, bújate un poquito ¿Has visto, chicos? Vamos a esperarle a Claudia a ver el resultado ¿Cómo te va, Claudia? Bien Estos miren, dios, nos agraña a ver cómo pasan ¡Sí! ¡Hola, mira! ¡Una para ahí! ¡Y otra para ahí! ¡Y otra para ahí! ¡Y otra para ahí! ¡Y otra para ahí! Es un animalcito que es así Y que es como una trampita ¡Ya está! ¡Mira! ¡Dios, lo hemos hecho! ¡A mí me gusta el de esos, eh! ¡Sí, a mí también! ¡No hemos hecho los colores en inglés! ¿Quién empieza? ¿Yo? Sí, vale Black Light blue Dark blue Te toca orange Y brown ¡Uf! ¡Uf! ¡ille ya se es! ¡ runter! ¡Sii! 1, 2, 3, ya 1, 2, 3, te volviera 1, 2, 3, ya 1, 2, 3, te volviera 1, 2, 3, ya ¡Ahhh! ¡Empio ya! A ver, me sacamos un poco Ya A ver, voy a coger Este, este Y, y Este ¡Ahhh! ¡Muy bien! Me he cogido color a ser chulis Si es que se me cae A ver, a ver, dos 1, 2, 3, ¡Wow! ¡Qué chulis! Bueno, pues empezamos Violet Lilac Orange Blime Green ¡Braun! ¡Bien! ¡Colorito chiii! ¡Bah! ¿Pero para las rodillas? ¡Pos empezamos! ¡Bien! ¡Qué ruido! ¡Tatín! Y 6, pero si es que casi acabas ¡Bien! 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 ¡Bum! 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 ¿Os gusta venir este dibujo? ¡Ay! ¡Que me falta otro escribir su nombre! ¡Espera que me falta escribir su nombre! Voy a escribir su nombre. Yo voy a apartar este. ¡Y esto! ¡Mirad, chicos! ¡Os gustan! ¡Que empieza el vídeo! ¡Y están los dos! ¡Y ahora llegan los dos! ¡Gloria! ¡Y pues bueno, chicos, darle un... ¡Bien! ¡Like! ¡Gloria, contentas! ¡Suscribiros! ¡Y nos vemos en el próximo vídeo! ¡Gloria! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos!